Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de Nata Café. Este es un video fuera de lo común de los videos que yo subo al canal porque es un video donde les muestro qué voy a hacer, qué hago el día de hoy y pues espero que se diviertan, que ustedes estén muy bien, que sus familias estén bien también, que se estén cuidando mucho, que no salgan a la calle ni nada de eso y pues entonces ahora les voy a mostrar qué es lo que ha pasado ahorita en esta mañana y en el resto del día también. Espero que les guste y se diviertan y estoy muy muy bien, les mando un beso. Les cuento aquí rápidamente que hicimos pan esta mañana de desayuno, pues no grabé el proceso pero pues ahí le tomé la foto a los panes en el horno para que la vean. Y en este momento estamos bañando a los perros. Hay tres perros en la casa por ahora porque hay más. La Yorkie, la que está la chiquita, se llama Roma. Ovi, que es el grande. Y Piña, que es la Boston Terrier, que ahorita la van a ver. Entonces en la mañana lo que hicimos fue bañar los perros porque ya estaban oliendo horrible. Y aquí le estamos poniendo a obvio unos algodones en las orejas para que no se le vaya a entrar el agua a las orejas y pueda haber alguna infección. Entonces pues ante todo la prevención. Y decidimos bañarlos en el jardín. Decidimos bañarlos en el jardín porque hay más espacio, estaba haciendo buen sol. En los días anteriores no estaba haciendo sol, estaba haciendo como lluvia. Entonces no los habíamos bañado. Pero decidimos bañarlos por el clima. Esta es Roma. Entonces pues aquí ya les muestro cómo los bañamos. Usamos un poquito de jabón y alcanzó para los tres. Ella es Piña, Piña María. Está esperando su baño. Y bueno, ya van a ver la odisea, cómo es bañar estos tres perros. Y bueno, ya van a ver. Quieto. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? Vamos a buscar a Obi que está afuera. No quiere entrar a la casa. ¡Obi! ¡Obi! ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué? 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 ¡No lo vemos? No. Obi me acompaña a grabar siempre. ¿Cierto, Obi? Que tú me acompañas a grabar. Que es muy lindo. Ovi es un perro adoptado Lo adoptamos una vez que fuimos a bañar a Piña Que ya la han visto por ahí, que es una Boston Terrier Y entonces él tenía dos meses Y lo dejaron ahí porque su papá Tiene un bulldog inglés y un sabueso Y entonces lo dieron en adopción Tuvo cuatro perritos La mamá es una bulldog inglés y el papá es un sabueso Y nació este perro Solamente sobrevivieron dos, él y su hermanita Que también la dieron en adopción Y nosotros fuimos a bañar a Piña y nos lo trajimos a él Yo me enamoré de la hermana Pero Daniel quería un niño porque ya tenemos a Piña La consentía, entonces aquí está Ovi Con nosotros y pues por ahora sí transcurre Ya dejó de llover y ahora le estoy dando de comer a los perros Y luego vamos a ir al jardín para hacer nuestro asado de pollo Y donde están los pichos Los pichos de pollo que ustedes trajeron Aquí están Ya vienen con palo La casualidad Los pichos de pollo Así está ¡Ay! ¡Venga! ¡Miren a quién les va a prestar! ¡Soy Roma la loca! Aquí son muy ecológicos, colocan la sopa de tomate y el caldo de pollo en recipientes de plástico, o sea, son botellas de gaseosa. Las cortan y las colocan acá para que se enfríen, para poderlas congelar. Aprendan amigos, muy ecológicos. Bueno, ahora vamos a ir al jardín a llevar nuestros pinchos y este es el jardín donde vamos a hacer nuestro asado de pollo. Estas son unas artesanías que dice que también están en la lista de reproducción de los videos de mi canal. Acá es donde vamos a asar los pinchos y las voy a enseñar cómo hacer mis cheladas. Entonces acá tengo unas cervezas, tengo una preparación de limón, de zumo de limón y lo que está en el tarrito verde es sal con chile, como con picante. Entonces lo que hago es mojar la boquilla del vaso con limón, luego lo paso por la sal y ahí sí sirvo la cerveza. Entonces espero que les guste nuestro asado y así culmina ya un día con la taca fe. Espero que les haya gustado el video y pues que estén también pasándola en esta cuarentena haciendo cosas diferentes para que no se aburran y estemos todos en casa y sanos. Están invitados a este asado de pollo si quieren venir. Que estén sanos y salvos con sus familias. Espero que la estén pasando bien, que estén inventando muchas cosas para pasar el tiempo y muchas gracias por ver mis videos. Les mando un abrazo gigante a todos. Nos vemos en el próximo. Chau.